La corte de justicia de la Gaya fue enérgica y tajante. Dejó claro que Leo Morales está más weón que antes. Cuando el lindo llegó allá, se le veía muy contento, pero poquito a poco la cara le fue cayendo. 12 votos con chasé, eso fue una paliza. Con el mar, pero de lágrimas, mojó de toda la camisa. Ojalá se pegue la cachá, este weón Lacho y Califa, y no te busqueaste conforme a anda a reclamar a la FIFA. Mate Coco.